bien qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo del coro la urana bien alexia putellas lo ha conseguido alexia putellas lo ha logrado otra vez ha sido galardonada como mejor jugadora de 2021 según el premio de best otorgado por fifa ha ganado copa de la reina ha ganado liga ha ganado champions ganó recientemente el balón de oro femenino 2021 y hoy ha recibido este trofeo de best que la otorgan como mejor futbolista del año 2021 según este premio pues bien ha sido una gala un tanto especial un tanto bochornosa por decirlo de alguna manera y bueno en fin y por qué por qué digo esto yo creo que la fifa en la en el apartado femenino en el masculino no no digo nada en el apartado femenino sólo ha acertado esta decisión pues bien todo empezaba pues cuando se ha seleccionado el mejor entrenador mejor entrenadora de 2021 cuando sorprendentemente luis cortés ex entrenador del barça no ha ganado este galardón pues bien no se entiende muy bien por qué porque un entrenador que te gana copa de la reina liga champions vapulea al chelsea en la final de la champions por 4-0 resulta que este premio que este premio lo gana la entrenadora que ha perdido esa final de la champions por 4 a 0 no se entiende es una decisión que no se entiende mucho de hecho la propia entrenadora del chelsea cuando la han entrevistado justo al entregarle el premio se ha mostrado muy sorprendida porque no esperaba este premio lo cual pues bueno son decisiones que no no logró entender de la fifa un entrenador que te lo ha ganado todo un entrenador que te ha vapuleado en la final de la champions y por 4-0 resulta que te gana el trofeo la derrotada la perdedora hay que decir también que el chelsea ganó la liga el año pasado pero bien primera decisión polémica comparto sólo decisiones femeninas el trofeo de alexia putellas que conste la única la única el colofón para mí el colofón final ha sido el siguiente y os lo voy a mostrar ahora mismo aquí este señores señoras ha sido el 11 el mejor 11 elegido por la fifa como mejor 11 inicial de 2021 pues bien aquí lo veis aquí lo veis y lo que no se ve son las jugadoras del barça yo entiendo o sea hay jugadoras que sí que creo que tienen que estar en la noche inicial como es en leer o como es mi edema o sea estas yo creo que sí pero sorprendentemente no veo ninguna jugadora del barça no logro entender esta decisión hay que recordar que las tres nominadas al premio de best eran alexia putellas jenny hermoso y sandra kerr pues bien ninguna de estas tres ninguna de estas tres figura en el 11 inicial entonces un equipo que te ha ganado todo copa de la reina liga champions lo hemos dicho 20 veces como es posible que ninguna de las jugadoras que te lo han ganado todo no estén en este 11 inicial no logro entenderlo no logro entenderlo es más y diré más el 11 inicial del barça supera al 11 inicial propuesto como mejor 11 de la fifa como mejor 11 de jugadores femeninas de la fifa el barça le gana le gana y de sobra me faltan jugadoras me falta alexia me falta martens me falta aitana me falta irene me falta mapi y qué quieres que diga patrick como medio medio centro defensivo falta aquí también falta y si añadimos más más figuras como como hansen como como rolfo es que ya ni te digo yo creo que el 11 inicial del barça el 11 inicial que te puede plantear ahora mismo jonathan geal supera a este 11 inicial propuesto por la fifa yo no estoy diciendo que sea un 11 inicial malo que no que tenga mala calidad no estoy diciendo que no ha sido acertado y no ha sido acertado porque porque un equipo que te gana todo no hay ninguna de estas jugadoras en el 11 inicial alexia en el medio del campo no está a itana en el medio del campo no está al gen y hermoso no está en la en la delantera y ha sido nominada por el premio de best entonces porque jugadoras que están nominadas de las tres jugadoras nominadas no están en el 11 inicial no no se entiende es decir que mi edema marta y morgan son mejores ahora mismo que gen y hermoso pues si lo son si lo son si lo son porque aparece gen y hermoso como candidata a ganar este este trofeo es inentendible es inentendible y si lo gana alexia putellas si lo gana alexia putellas este trofeo porque nos sale en el 11 inicial es que es un 11 que para mí está obsoletísimo marta obsoletísima no sé es 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 inentendible yo entiendo que su lateral derecha bronce pues bien ganó el año pasado vale ganó el año pasado pues bueno tiene méritos para estarlo en este año pero porque no están las jugadoras del barça en este 11 inicial supuestamente el mejor 11 inicial que ha podido hacer la fifa a decisiones totalmente inacertadas desde mi punto de vista pero lo que hay que sí que volver a valorar ha sido el temporadón que ha hecho alexia putellas un nuevo galardón para la jugadora un nuevo premio para la jugadora para el barça para todo el fútbol en general para el fútbol femenino que últimamente está en auge y a mostrar mis felicitaciones mostrar sobre todo esa parte de alegría que no se puede acabar de plasmar en público y sobre todo pues felicitar a la jugadora felicitar al barça felicitar a todos los técnicos que han sido capaces de del barça capaces de llevar el club y la imagen de la jugadora a esta situación a esta altura como a escogida de nuevo con un con un de nuevo no ser la primera vez pero recientemente también con el balón de oro y ahora con el deves todo su entorno todo su trabajo personal como mejor jugadora del año 2021 amigas amigos esto ha sido el color blagorana compartimos la decisión de alexia putellas como mejor jugadora del año 2021 pero no compartimos esta alineación que no tiene ni pies ni ni cabeza un 11 totalmente obsoleto que el 11 inicial del barça le da mil patadas no no